Música Yo estudié acá en la Facultad de Ciencias de Alimentación, la carrera de Ingeniería de Alimentos y luego de egresar de esta facultad tuve la posibilidad de acceder a una beca del programa Eurotango para realizar mis estudios de doctorado en Europa. Uno de los destinos elegidos fue España por la relación que tiene la Universidad Nacional de Entre Ríos con la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces en la presentación de esta beca establecimos lazos con unos investigadores del área de alimentos funcionales de la Universidad Politécnica e hicimos la solicitud de esta beca doctoral. El proyecto con el cual yo apliqué para esta beca fue un proyecto que estaba relacionado con la necesidad de la provincia de Entre Ríos de encontrar alternativas de industrialización a la producción de arándanos. Después de realizar el doctorado, que en 34 meses había que terminar el doctorado, he regresado ahora a la facultad donde voy a seguir realizando investigaciones en el área de alimentos funcionales e intentaré entrar en la carrera de investigador del CITER que es el Centro de Investigación y Transferencia de Entre Ríos que ha sido recientemente creado y es un organismo de la UNER y del CONICET. Bueno, la verdad que esta experiencia ha sido muy enriquecedora desde el punto de vista cultural y científico, académico y personal porque me ha permitido regresar de una universidad pública hacer mis estudios de doctorado en España, en Europa y luego regresar aquí a mi ciudad, a Concordia para de alguna manera seguir investigando pero también poder transferir un poco lo que fue la experiencia mía en Europa. ¡Gracias!